hola gente cómo está cómo me les va bienvenidos nuevamente a su canal cripto júpiter hoy 7 de marzo del 2023 día totalmente volátil en el tiempo que debía haberlo sido pero bitcoin está ahí está ahí por más que ahora el señor powell todo lo demás el movimiento de bitcoin fue una hora como mucho lo que se movió después volvió a quedar donde estaba en este momento la grabación se encuentra en los 22.285 misma zona misma zona donde se encontraba antes de las palabras del jeremy powell recordamos que no olviden suscribirse al canal darle like a la campanita así el algoritmo de youtube les avisa cuando tengamos un nuevo vídeo bien si volviendo a lo que es esta pantalla el día de hoy se esperaba la volatilidad la verdad fue mucho más tranquila a pesar de esa mecha fuerte que hubo en gráfico de cuatro horas y en realidad fue en un gráfico de una hora pero el movimiento sigue en la misma zona sigue en la misma zona sigue en el mismo rango bitcoin no se quiere mover había muchas expectativas en relación a lo que iba a ser hoy después de las palabras de powell si el mercado se caía inclusive se pudo observar cómo al momento que estaba el dólar se fortaleció salió disparado con fuerza bitcoin no se movía de repente empezó a caer cayó sobre los 21 mil 900 y nuevamente volvió al lugar donde estaba antes de las palabras sin perder más tiempo vamos a mostrar lo que es el gráfico y donde se puede observar lo que estamos hablando vamos gráfico de una hora para que puedan ver lo que fue al momento de las palabras del señor powell y fue en esta zona de acá podemos ver que fue alrededor de las tres de la tarde hora de europa más o menos ahí es ahora ya están abriendo lo que son las bolsas en eeuu las bolsas americanas bowell empezó con su palabra si se quieren llamar o sus declaraciones ante el congreso americano muy de cierta manera versátil las personas que estuvieron dirigiendo lo que fue el interrogatorio realizando las dudas y consultas en relación a power me llamó mucho la atención que fueron mujeres prácticamente las que llevaron a cargo todo este programa el día de hoy en relación a lo que era la parte del congreso con el presidente de la reserva federal mujeres de mucho poder mucho temple mucho carácter y preguntaban cosas puntuales sin dar muchas vueltas y en directo como les gusta mucho de los que ven los vídeos que subimos quieren ir directamente al punto bueno estas mujeres iban directamente al punto a lo que querían y me llamó mucho la atención preguntaron de todo de todo todo tipo desde lo que fue la parte de regulación desde las criptomonedas preguntaron por las stablecoin ya que como sabemos vienen haciendo su trabajo en relación a las usdc también preguntaron por el tema de la inflación cómo venía ese tema a ver de todo de todo lo preguntaron power compareció correctamente me pareció que fue un discurso muy conciliador desde el punto de vista de cómo dio a conocer las cosas como quiso dar a entender lo que venía próximamente hasta que llegó el punto referente a lo que son las tasas de interés cuando empecé a hablar de lo que era o cuando llegó al tema de lo de las tasas de interés obviamente dijo que aún falta mucho por hacer que seguro se van a encontrar baches en el camino más tomando en cuenta lo que viene para eeuu próximamente año electoral y bueno no se puede permitir en plena elección presidencial en pleno proyecto en el cual los demócratas van a buscar mantener la posición de lo que es la casa blanca y los republicanos van a ir con todo para recuperarla bueno que el tema no se les escape de las manos si por eso están con este tira y afloje gracias a dios como comenté en un momento la reserva federal es totalmente independiente de lo que sea la presidencia o la administración de turno en dicho país caso distinto se puede observar en los que son nuestros países latinoamericanos volviendo lo que es el tema en relación a lo que fue la vela mientras power hablaba acá podemos observar cómo bitcoin llegó a los 21 mil 929 si vemos desde que abrió la vela hasta que cayó fueron aproximadamente un 1,74 por ciento y si vemos desde que cayó hasta que recuperó recuperó un 2,48 por ciento fueron una hora es más me atrevo a decir que fueron 15 minutos media hora que fue la volatilidad como tal vamos al gráfico si ves fueron 15 30 o 45 minutos de volatilidad en ese momento fue cuando comenzó lo que fue la declaración de power y bueno tuvimos lo que tuvimos cómo se comportó el s&p 500 bueno el s&p 500 fíjense que fue el más golpeado más golpeado que bitcoin bitcoin viene aguantando a pesar de todo este tema se sigue manteniendo acá en esta zona lo siguen para mí para mí lo siguen manteniendo en este rango sí o sí hasta que se decían qué carajo van a querer hacer porque si nosotros vemos lo que es el s&p 500 señores cuando empezó el air power para abajo de una y sigue teniendo fuerza bajista el movimiento sigue para abajo a pesar que acabemos que el adx se está empezando no tiene tiene direccionalidad bajista y tiene fuerza así que este movimiento todavía le queda rato bitcoin lo viene aguantando por su parte bien esperemos que lo aguante porque sabemos que lo que pasa con bitcoin normalmente que aguanta los movimientos pero de repente se desploma y se viene todo para abajo sin previo aviso y el golpe de resultados es más fuerte de lo esperado igualmente en gráfico de una hora vemos que tenemos direccionalidad bajista con fuerza en el movimiento gráfico de cuatro horas estamos empezando a tomar direccionalidad bajista el adx va a salir por el punto 23 probablemente venga más abajo el movimiento hay que ver por ahora viene aguantando gráfico diario no va a cambiar ayer a hoy esto es lo que va a ayudar y esto es lo que está ayudando para mí a bitcoin y es que el adx ya salió por el 0.23 ya lo atravesó fíjense que ya atravesó la línea blanca la línea que corta en el 0.23 ahora esperar que haga el el desarrollo completo de su valle rojo el adx se tuerza y acompañar el movimiento al cista es lo que estoy esperando en gráfico diario y que bitcoin busque ese repunte al alza obviamente no va a ser un rebote to the moon hay que ver hasta dónde nos lleva este movimiento por dos cosas primero hay que ver el desarrollo del valle rojo cuánto tiempo le va a llevar y además hay que recordar que power va a hablar de vuelta en los próximos días y esta vez va a hablar ya con algo más más concreto en relación a lo que son las tasas de interés el día de hoy compareció ante el congreso respondió preguntas está bien que lo haga porque él tiene que dar explicaciones referente a lo que es su su gestión más que todo como presidente de la fed pero lo que va a ser el día creo que es el 22 no estoy no recuerdo bien qué día qué día es va a hablar y va a ver los ajustes nuevos de lo que son las tasas de interés en relación a lo que va a ser el próximo periodo dentro de las tasas valga la redundancia en lo que es eeuu qué puede pasar bueno por supuesto que se aumentan las tasas de interés el dólar se va a fortalecer los mercados se van a ver perjudicados lo que haría que probablemente tengamos un retroceso mayor sobre lo que es el sp500 que es una lástima que esté perdiendo o está en los cuatro mil si nos llega a perder es una lástima viendo que llegó al punto de acá a los cuatro mil ochenta previamente todo esto lo fue antes antes de la charla de power así que es una lástima que esté cayendo el sp500 si vamos a ver el nasdaq a ver nasdaq como está el nasdaq si vamos a ver el nasdaq que el top 100 a ver también está cayendo por lo que vemos y señores también está cayendo sigue teniendo estaba buscando direccionalidad alcista pero la está perdiendo y se está viniendo abajo también vemos que las criptos algunas siguen golpeadas algunas siguen para abajo el meme también maná que era una de las que venía fuerte y fíjense se vino abajo cuidado y no tenemos una caída importante en los que son los mercados en las próximas horas por ahora viene aguantando el tema es que las alcohol quedaron muy golpeadas busquemos por lo menos rose rose en gráfico de cuatro horas el día de hoy y perdió a ver acá fue donde estaba hablando y se vino abajo trató de recuperar acá pero está está en esa zona está en esa zona y bueno lamentable que puede pasar las próximas horas en relación al mercado este triángulo que teníamos acá lo perdió rompió hacia abajo también miremos el contexto del día de hoy que era sabido que lo iba a romper bien fuese hacia la parte superior o hacia la parte inferior por la manipulación del mercado que íbamos a tener el día de hoy efectivamente así fue rompió hacia abajo después trató de recuperar hacia arriba igual quedó en la misma zona porque está en la misma zona así que hay que esperar las próximas horas por ahora el gráfico de cuatro horas está teniendo direccionalidad bajista por eso le estoy diciendo que hay que tener cuidado que bitcoin no acompañe a lo que es el s&p 500 porque tiene direccionalidad bajista y el s&p 500 sigue sigue cayendo y sigue cayendo con fuerza bastante bastante fuerza yo tenía una operación tengo una operación en long en este momento me parece que la voy a cerrar en una alcool la cierro con un poquito de profit algo mínimo porque estoy viendo que el s&p 500 está cayendo con fuerza el nasda está cayendo con fuerza algunas al coin están adelantadas con los movimientos están cayendo con fuerza también y tirión a ver cómo se está comportando y tirión y es que están están al límite están al límite y lo que me preocupa es una cosa porque yo entré en long por una razón previamente yo entré en long a ver que no cayó que se mantuvo en el mercado y dije ojo probablemente ahora salga la velita salga la vela fuerte que rompamos en el caso de bitcoin para ver lo mejor que rompa apoye se queda acá le de tiempo que pase y continúa con el movimiento no pasó eso quedó entonces estaba viendo está evaluando viendo que el s&p 500 está cayendo está a punto de volver a perder los 4000 el nasda está cayendo entonces prefiero cerrar mi posición no es mucho pero mientras no pierda capital y mantenga liquidez no tengo ningún problema ok próximamente veré si busco una entrada posterior más abajo o por el contrario me perderé el movimiento saldrá la vela en caso que eso suceda que salga la vela bueno esperaré que apoye para tomar el próximo movimiento y ahí acompañarlo al alza si es que se va si se va a la baja bueno si se da la baja acompañar esperar la confirmación y seguirá cayendo sé que no les gustan tener las dos líneas pero en gráfico de cuatro horas se está poniendo feo el panorama tomando en cuenta lo que está haciendo el s&p 500 que está ahí está a punto a punto a punto de perder los que son el rango de los 4.000 después de la subida fuerte que tuvo el día de hoy y eso va a complicar a los mercados hasta dónde podría caer primer punto para mí donde podría llegar el s&p 500 apoyar un poquito más abajo de la zona en la que se encuentra o ahí donde se encuentra podría ser el primer punto en caso que lo pierda vendríamos vendría para mí a buscar esta zona de acá por los 3.970 aproximadamente serían las dos zonas que yo le daría al s&p 500 para que si cae después de ahí señores si cae después de ahí ya vendría a buscar lo que son los 3.940 aproximadamente por ahora tienen que aguantar esa parte aguantando esa parte ayuda a que bitcoin no caiga y se mantenga a donde está a pesar de que está en ese ranguito hay huevoncito como se dice lo preocupante es el gráfico de cuatro horas ojo gráfico cuatro horas señores estamos hablando para las próximas 24 48 horas gráfico diario sigue estando en prácticamente el mejor punto de compra para buscar operación a largo plazo que pasa que si esto llega a romper a la baja con el gráfico de cuatro horas estos y el valle rojo se desarrolla hacia abajo y el adx me gira hacia arriba y ahí si se pudieron moviendo para abajo punto importante fijémonos en el caso de bitcoin gráfico diario no se están cruzando todavía las emas pero gráfico de cuatro horas cuando ya rompió fíjense que intentó subir no pudo acá seguro le va a dar tiempo también a que venga la ema de 55 y ver si la puede pasar o se viene desplomar abajo ya lo habíamos dicho en el vídeo anterior que era una de las posibles acciones que podría tener el precio en relación a lo que podría ser el movimiento ok viendo lo que son las noticias y principal fue lo de powell lo que ahora el día de hoy podemos observar según la página de investing que dice powell once king en el congreso la fed podría subir tasas más de lo esperado lo indicó el día de hoy lo declaró se lo dio a entender a las personas que los estaban interrogando si se quiere llamar de cierta manera las congresistas y es parte de lo que dice la noticia dice la reserva federal de los estados unidos fed mantendrá una política monetaria restrictiva al continuar con sus aumentos a su tasa de referencia incluso más allá de lo anticipado a fin de volver al objetivo de inflación a un nivel del 2 por ciento dijo su presidente de la fed jeremy powell en su comparecencia ante el congreso de estados unidos powell explicó que si bien la inflación se ha estado moderando en los últimos meses el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2 por ciento tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado no lo ve claro lo está diciendo no no está claro porque si no no hubiese utilizado esa palabra los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente anticipó anteriormente dijo en palabras dictadas en el capitolio recordó que una inflación muy por encima del objetivo del 2 por ciento y con el mercado laboral extremadamente ajustado el comité federal del mercado abierto la fomc ha seguido endureciendo la postura de la política monetaria elevando las tasas de interés hasta el 4 75 continuamos anticipando que los aumentos continuos con el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al 2 por ciento con el tiempo asimismo powell recordó que el índice de precios del consumidor ipc ha bajado a 5,4 en enero desde el máximo de 7 por ciento en junio del año pasado mientras que la inflación básica que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía fue del 4,7 por ciento así lo bueno entre otras cosas que hablo también y añade mucho y esta partecita que está acá donde dice el presidente de la fe expuso que la economía estadounidense se desaceleró significativamente el año pasado con un crecimiento del producto interno bruto pib del 0,9 por ciento pero el mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado y añadió que la tasa de desempleo en enero fue del 3,4 por ciento su nivel más bajo desde el 69 y nueve tarea dura 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 le queda el señor y ahora me pago el con el fin de lograr lo que quiere dentro de lo que es la fe tratar de bajar la inflación lo hemos mencionado anteriormente por un lado él quiere bajar la inflación y por otro lado está el abuelo haciendo locuras como se dice pero bueno hay que ver qué va a pasar tienen que lidiar con esto sabemos que las cosas en eeuu no están muy bien del todo en ningún lado está muy bien pero lo que suceda en eeuu lamentablemente repercuta a nivel mundial en algunos lugares más que otros y esto hace que a pesar de que el dólar se está fortaleciendo se han fortalecido los últimos días tengan el mundo así en haciendo maniobras esperando que vamos a hacer volviendo a lo que es la segunda noticia y esto va más a aquellos que son seguidores directamente de bitcoin dice que el precio de bitcoin entre en una fase de transición según el análisis de on-chain de btc btc ha luchado por superar el nivel de los 25 mil dólares pero el análisis de on-chain sugiere que el retroceso a niveles claves es parte de una transición fuera del mercado bajista el optimismo esperanzador de los traders de bitcoin que está por el precio en los que salen euros pareció dispararse a la primera semana de marzo pues varias importantes métricas on-chain ofrecieron resistencia ahora el precio de bitcoin amenaza con volver a tocar el nivel de los 22 mil dólares bueno estamos ahí a nada 250 dólares 250 dólares señores para bitcoin es nada es absolutamente nada y una oleada de vendedores en corto se beneficiaría si eso ocurriera si los vendedores en corto alcanzan el precio ejercido algunos analistas creen que el precio de bitcoin podría caer a los 19 mil dólares un puñado de analistas todavía prevé que el precio de btc alcance los 25 mil dólares a corto plazo y los datos on-chain destacan algunas razones de la resistencia del precio a niveles más altos la métrica del precio realizado pone del relieve la toma de ganancias es muy cierto sabiendo que no estamos en un mercado que va a ser to the moon muchas personas al tener un profit considerable un 15 o 20 por ciento empiezan a tomar ganancias y esto hace que el precio pierda combustible si se quiere llamar a medida que va buscando el alza se quede sin fuerza y es donde aprovechan lo que son los shortistas los osos dentro del mercado para volver a llevar el precio hacia abajo esto hizo que el precio no pudiese romper los que son los 25 mil 500 25 mil 600 en la última subida que intentó hacer el precio en búsqueda de esos 27 o 30 mil dólares por otra noticia vemos que la sec no puede sancionar a los asesores de voyager por su token de quiebra según esto un juez estadounidense la sec alega que las transacciones relacionadas con la redistribución de los fondos de los titulares de cuentas de voyager afectados activarán leyes de valores en eeuu la comisión del mercado de valores de eeuu sec no podrá multar a los ejecutivos implicados en voyager digital si ésta acaba emitiendo tokens de quiebra para ayudar a reembolsar a los clientes afectados según declaró el juez de quiebra michael wilds los comentarios de wilds se produjeron el 6 de marzo el tercer día de audiencia en relación con un plan de voyager para emitir un token de reembolso y vender mil millones de activos a binance us la sec argumentó anteriormente que el token de reembolso constituiría constituiría una oferta de valor no registrada mientras binance us opera una bolsa de valores no reguladas ya vimos en el vídeo de ayer que dicen que no ahora dicen que sí que puede ser y bueno en una declaración de objeción suplementaria también se opuso a una protección legal que establecía que ninguna agencia de eeuu incluida la sec podrá presentar ninguna reclamación contra ninguna persona a causa de o en relación con las transacciones de reestructuración por lo que es un tema complicado sabemos que es un tema complicado sabemos que binance us quiere comprar los activos de lo que es esta compañía de lo que es voyager y no los están dejando los tipos están queriendo buscar liquidez donde sea con la excusa de que quieren pagar a sus clientes y no tener ningún problema esto más que todo es lo acontecido el día de hoy por más que vimos que bitcoin quiso hacer algo distinto la volatilidad no llegó igual no llegó no llegó e hizo que el precio se mantuviese en la realidad y no hay mucho más para decir hoy bitcoin sigue estando ahí metido en ese rango hay que ver cuándo se decide hoy era el día para poder explotar hacia alguno de los lados no lo hizo no lo llevó a cabo por lo tanto a seguir esperando señores si van a operar operen con cuidado es lo que siempre avisamos si van a futuros operen con cuidado pero si van a operar de cualquiera de las dos formas les recordamos que nosotros en acá en este canal operamos con bitget futuros y en spot cualquier cosa si quieren operar con un bitget en el link de la descripción tienen nuestro link de referidos pueden acceder no hay ningún problema probarlo y nosotros venimos haciéndolo desde hace tiempo y nos está yendo muy bien no nos podemos quejar en lo absoluto gente gracias por acompañarnos el día de hoy recuerda que todo lo que se diga acá no es recomendación de inversión lo único que sí le recomendamos como siempre es que pasen por nuestro canal se suscriban le den un like a la campanita así el algoritmo de youtube les avisa cuando estemos subiendo un nuevo vídeo nos sigan en instagram en cripto jupiter 2023 y en twitter en arroba cripto jupiter los esperamos en un próximo vídeo adiós